Hola soy muy youtube, aquí es un nuevo video. Estamos con otra parte más de MyFriend Pedro. Antes que todo, les mandare un saludo a Bastian Mesa, que me pidió un saludo en el video pasado. Si quieren un saludo solo tienen que decirlo en los comentarios. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a tener nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Tenía bala! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver como nos hago... Ahora sí ¡Oh! A ver... ... 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 excepto que hace mucha pirueta y eso y buenos amigos hasta aquí vemos esta parte ya saben si les gustó un like o un comentario mucho menos así que un saludo gracias en la descripción gracias y nos vemos chao chao chao